Yo, yo, que lo que, que lo que, Capellán, el capitán de los siete mares Cau, ya tu sabes que lo que, manito, metiendo mano encima de un instrumental Partiendo tú esas voces frecas que vienen por delante Ya tu sabes, con los deterajos, rompiendo más discotecas que la misma manteca Pile plomo con todo el mundo y pile fuletazo, prra, me quité, u, a Ya, no, bulto, travieso, tú, tú, mita, la rave, brugalito Ande el diablo bajo el hijo de Sonia Yeah, yeah, yeah Oye, sobrevivientes que somos, no le paramos a nada Con la mente en alta, sé que lo vamos a lograr No le pare a nada, y ven, dale pa' acá Que mis sentimientos están y no me voy a callar Por eso que nací pa' esto, pa' montar el beat Pa' dejarle a todo el mundo saber que yo soy así Que yo no hablo, que por lo que yo soy yo hablo Y por lo que yo hago entonces a mí me aman Pero trate quieto alaban porque la gente me aman Sabiendo que mis talentos hay y no me van a alegar Por eso quieren hablar y no me van a apoyar Pero no le paro porque no me importa Porque esto no me importa que lo oiga el presidente Me importa que lo oiga tú y que lo lleves presente Mi corazón lo llevo, sentimientos lo llevo Por eso es que yo hago y por eso es que no me callo Yo, 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 tú quieres ver y eso es poder saber Pero inténtalo pa' ver qué fue Búscate lo que quieras, búscate que tomen datos No te cambo por eso, entonces ven y dame esto Soy un acraco, dame los cuartos y no te mato Así es que vivamos los tigres de calle manega Tigres manega Eso suele pasar, aquel te suele robar El menor que no talante porque ya sabe atracar El otro se da porque esa abeja tirotea Se tira los meneos sin pararle a na' Eso no es na', cualquiera se te vira Con tarde busco a los cuartos Con tarde busco el peso porque comida te falta En la GN vera, porque a ti te respondieron Tal vez nos hicieron, pilas bajaron Y nos hicieron, te ayudaron Uno te traicionaron Tú pensaste que aquella vida era tuya No era tuya, siéntete con paz Seale paz, porque se oye Porque es ritmo del compás Haciendo paz en esta guerra Entonces tú te aferras Dime por qué tanta guerra Porque tú sangras por la gente Estás en la gente, hermanito Acuérdate que la humildad Es mejor que dar la cara Olvídate Este mundo sí lo sé Porque correré, amaré No llegaré, tal vez Pero solo quiero paz y no moriré Yo No moriré Yeah, nunca Oye, estoy improvisado Esto es de la mente Esto no es de la mente Esto no es escrito Esto es de la mente Para que la gente vea Que uno tiene talento Que uno da mal Que no es tiguería ni nada Pero lo que ustedes no saben Que nosotros sudamos las drogas Nosotros no paramos un bloque Vendiendo drogas Nosotros estamos trabajando Sudando los dogras Eso es lo que la gente le quilla Corazón, sentimientos De los sures pa' New York De Nueva York pa' Manhattan Pa' El Burro, New Jersey Pa' El Silvania Todos los tigres Italia, Europa Ellos saben que lo ve con uno Santo Domingo Santiago, la capital Santiago, Rodríguez Bonao, La Vega Mosca, Tamborí Todos los lados La Vega Es que más vaya en Mosca Tú sabes Con la gente mía Con Batatica Entertainment Y Cebollita allá Bonao Tato, Cacao Brugalito El Gordo Tutumita, La Rabia Atravieso Capellano de este lado Me quite Tato, Cacao